Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre tecnologías avanzadas para automoción. Os habla Sergio Saez, son las doce y media desde las oficinas de SESCO y a mi lado tengo a Václavas Radvilas. Hola, buenos días. Buenos días, Václavas. Antes de empezar el webinar, a todos daros unas pequeñas indicaciones. Entonces, tenéis un icono en la parte superior, que es un muñequito, clicándolo y situando el ratón en la primera posición de toda la lista, en el visor, podéis indicar, cambiar nombre e indicar vuestro nombre y nombre de empresa, si queréis que os reconozcan. Y luego también, para aquel que lo quiera, hay el segundo icono que tenéis, un chat. Y en el primer icono de todos, el del teléfono, podéis subir el volumen de los auriculares, si no nos escucháis bien. Y con estas indicaciones, Batsis, vamos a empezar con la agenda. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Gracias, Sergio. Pues hoy empezaremos con Sergio, que nos explicará cómo Fotónica puede ser palanca de innovación para la industria de automóvil. Después seguiremos con Rubén Moedano de LPI Europe, iluminación avanzada con LEDs en la automación. Seguramente, continuaremos con componentes para el interior del vehículo de David Castillo de Amamazo Fotónix. A continuación, redes de datos ópticos de última generación en el automóvil de Oscar Echordia de QDPO. Después, continuaremos con Lianzárez López de Acción, que nos explicará oportunidades en la región 2020. A continuación, protección y seguridad láser de Juan Luis Vadir de Láser 2000. Después, tecnologías de unión láser para estructuras multimateriales de la heredadía de Tecnalia. Y finalmente, Sabelec, control de vehículos no cooperativos de Javier Besares de TV. Muy bien. Pero hoy, Javier no puede realizar la presentación, pero la grabamos y publicaremos en nuestro canal de YouTube la próxima semana. Fantástico, Bastis. Muchísimas gracias. Y bueno, para no perder más tiempo, vamos a empezar. Bueno, empezaré yo con la presentación. La fotónica como palanca de innovación para la industria del automóvil. Soy clase de óptica y fotónica del sur de Europa. Estos son todos sus socios. Y de ellos, tenemos una comunidad de socios enfocada a tecnologías, capacidades para la industria de automoción. Una comunidad muy definida que lleva años, que tiene experiencia y ha desarrollado proyectos para la industria del automóvil. Para explicaros muy brevemente en qué consisten nuestras capacidades y tecnologías, os las vamos a dividir en dos ámbitos. Tenemos tecnologías y capacidades para el interior del vehículo o para la línea de producción. En el interior del vehículo, la fotónica y la óptica sirven para todo lo que es sensorización e imagen, para adquirir información, cámaras de MOS, infrarrojos, sensores de todo tipo. Comunicaciones, transmitir información, redes MOS, comunicaciones ópticas en el vehículo, luego hablaremos más. Pantallas y proyectores para entregar información, información para el conductor, información para entretenimiento. Y finalmente, fuentes de luz para proveer de iluminación, LED o LED, tanto en el interior como fuera del vehículo. Dentro de cada uno de estos cuatro grupos, podemos dividir cada uno de los bloques en socios, empresas, centros tecnológicos que hacen IMAXD, otras que proveen de servicios y otras que se dedican a la fabricación y distribución de tecnología, de productos. En el primer bloque tendríamos estos socios con capacidades y tecnologías para sensorización e imagen. Deciros que esta presentación la publicaremos la próxima semana en nuestro canal de YouTube, lo podréis consultar y además en la página web de SECPO tenéis el acceso y el contacto de todos ellos. En comunicaciones tenemos este otro grupo de socios con experiencia, con capacidades y proyectos en la industria de automóvil, para pantallas y proyectores. Todo esto que estamos hablando es dentro del vehículo. Y finalmente, fuentes de luz, sería el cuarto bloque de tecnologías para el interior del vehículo. En la línea de producción, también podemos utilizar la óptica y la fotónica en tres ámbitos. El primero, todo lo que son sistemas láser procesados en materiales, cortes, soldadura, marcado. El segundo bloque sería sensorización e imagen, también para adquirir información, ensayos no destructivos, visión artificial, reflectometría, termografía, perfilometría, etc. Y en tercer lugar, comunicaciones en la línea de producción, transmitir información, todo lo que son los sistemas de comunicaciones. También dividimos las capacidades de nuestros socios en tres ámbitos, más de I más D, más de desarrollo, servicios o fabricación y distribución de productos. En el primer bloque, como veis aquí, tenemos grandes capacidades y grandes empresas trabajando en este bloque. En el segundo también, podríamos decir que es nuestro punto fuerte, nuestra especialización. Tenemos gran cantidad de diferentes tecnologías y capacidades. Y finalmente, en comunicaciones, transmitir información. Tenemos la suerte de contar tanto con KDPOV como con BCB, con larga experiencia y con nuevas tecnologías que luego explicarán para la línea de producción. Como os decía antes, muy breve, lo tendréis publicado la próxima semana y los contactos de todos o los tenéis en la web de CECFO o me podéis preguntar a mí que como plataforma de CECFO, por supuesto, os ponte en contacto. Finalmente, y no me entiendo más, deciros que desde el año pasado empezamos a desarrollar esta comunidad de CECFO dirigida a la industria de la automoción. Empezamos con un plan de actividades que se inició en julio del 2014 con un estudio de 10 posibles proyectos para generar proyectos de innovación colaborativos. En este caso fue con el Cluster TIAC de Cataluña, pero este año 2015 el plan va más allá. Queremos desarrollar jornadas y actividades con los principales TIER-1, con OEMs y con Clusters y asociaciones de toda España. Y bueno, aquí acaba mi presentación. Tenéis mi contacto para cualquier cosa que podáis necesitar respecto al Cluster. Y damos paso a la siguiente presentación.